Lunes Super Deportivo les presenta Selección Tañé en este torneo segundo aquí en las fiestas patrias de Progreso de Obregón. Lunes Super Deportivo les presenta Selección Tañé en este torneo segundo aquí en las fiestas de Progreso de Obregón. Lunes Super Deportivo les presenta Selección Tañé en este torneo segundo aquí en las fiestas de Progreso de Obregón. Lunes Super Deportivo les presenta Selección Tañé en este torneo segundo aquí en las fiestas de Progreso de Obregón. Lunes Super Deportivo les presenta Selección Tañé en el inicio del torneo. Selección Tañé en este torneo segundo aquí en las fiestas de Progreso de Obregón. ¿Cuál es tu nombre? Norman Asiel. ¿Posición en la que juegas? Contención. ¿Nombre de tu equipo? Teñé, Selección Tañé. Bueno, suerte! Lunes Super Deportivo!